En 2020 estuvimos juntos en un año lleno de retos. Pero también de oportunidades. Ahora, luego de ir venciendo obstáculos que parecían insuperables. Estamos pasando del alistamiento a la reactivación. Y tú eres clave en este camino. Recorrámoslo juntos. Para mostrar que somos un país resiliente y orgulloso de lo nuestro. Que en Colombia sabemos cómo dar la bienvenida. En este país llevamos la calidez en el corazón. Aquí las personas nos saludamos como si fuéramos amigos de toda la vida. Y con nuestro pasaporte invitamos a quienes vienen de afuera a visitarnos. Con él abrimos puertas para que todos se sientan como en casa. Y enseñarles los rincones para explorar en nuestras seis regiones turísticas. Estamos construyendo estrategias que conducen a la articulación regional y nacional. Trabajamos en equipo para dar a conocer lo mejor de Colombia. Tenemos el gran Caribe colombiano con su alegría sin igual. Con la cumbia, el vallenato y la espontaneidad de la gente. Además, como los paisajes de Ciudad Perdida y el mar de siete colores en San Andrés. Hasta el Pacífico colombiano, con su mezcla única de selva y océano. A cuyas playas de arena oscura llegan tortugas para ver los saltos de las ballenas. Mientras los turistas prueban piangua, en cocado de camarón y otras delicias. En los Andes occidentales, las calles se visten de flores en Medellín. Y cerca de allí, el café adorna un paisaje que es patrimonio de la humanidad. Desde los llanos orientales, la leyenda del dorado atrae a personas de todas partes. Y que también quieren conocer una catedral de sal a 180 metros bajo tierra. En el macizo colombiano se exaltan nuestros orígenes ancestrales. En lugares como Tierra Adentro, San Agustín y Silvia. Sentimos orgullo de selvas y valles sagrados de la Amazonía y la Orinoquía colombiana. De una región que contribuye a que nuestro país sea uno de los más biodiversos del planeta. Tenemos la fortuna de vivir en el país más acogedor del mundo. Vivimos en una esquina de América en donde la hospitalidad se percibe en todas partes. Y estamos mostrando a Colombia a través de nuestra gente. En los últimos 13 años hemos llegado a cerca de 170 mil empresarios. Y ahora hemos creado nuevos productos y servicios para ti. Contamos con cápsulas de aprendizaje, asesorías empresariales personalizadas. Y el club de productos, el servicio de aceleración empresarial para llegar a nuevos mercados. Somos tu apoyo. En la Ruta del Turismo de ProColombia, estamos contigo. En la Ruta del Turismo de ProColombia, estamos contigo.